Una mañana Maki va al salón de los muchachos para darles una charla sobre la rica y deliciosa Por lo que se le ocurre pasarles un poco de hierba para que la huelan y sepan cuando alguien está fumando Lo que será un problema para el consejero porque los chicos no solo se burlan de su autoridad Sino que la hierba desaparece causando problemas en la escuela Estoy muy decepcionada jovencito, debe estar muy avergonzado Que te hizo actuar como un estúpido Oh perdone directora Victoria Todo esto genera que Maki se ha despedido de su trabajo y le cree la fama de fumón Que le vende hierba a los niños lo que le causa el rechazo de todos en el pueblo Empujándolo al alcohol y haciendo que lo eche de su casa Paralelamente los chicos estaban extrañados porque la hierba nunca llegó a ellos ¿Qué se la llevaría? Ya casi comienza el show de Bobo Ahí los chicos se encuentran con Chef que les habla sobre el tema de la hierba y lo malo que es consumirla a temprana edad Conceptos con que los chicos están familiarizados Yo sé, es mala porque si usas drogas eres hippie y los hippies son mierda Otro tema que tocan ahí es la ceremonia para la circuncisión de ahí que es pronto El asunto que los panitas no sabían que significaba eso Por lo que el chef les aclara que es cuando le cortan el pito a los hombres Una información que el corrobore está Esto prende las alarmas de Kai que se preocupa porque su hermano pueda quedar en un nuco Entonces el judío va a enfrentar a sus padres que le hablan sobre la circuncisión Un proceso que se hace al nacer pero con Ike tuvieron que esperar Kai decide huir con su hermano para poner su pito a salvo Así que lo lleva a la estación de tren para mandarlo de una patada nebrasca Mientras en casa usa un montón de huesos de la carnicería para hacer un señuelo que distraiga a sus padres Sin imaginar que un perro haría mierda al muñeco frente a sus progenitores Y ocasionaría un accidente de tránsito que hace pensar a los señores Broflowski que habían perdido a su hijo Y en el entierro que él se entera que su hermano en realidad no era su hermano sino hermanastro Porque era un canadiense adoptado Lo que emperra al judío que delata el destino de Ike Y se desentiende porque no siente ningún vínculo con el pequeño ¡Portal! ¡No es mi responsabilidad! A todo esto el señor Maki debe dormir en la calle Lo que le da la oportunidad de probarla rica y deliciosa después de haberla criticado toda su vida Y pronto se convertirá en un ser de paz que fluye con el ambiente dependiendo de que tan pacheco esté Y todo este nuevo comportamiento lo hace más atractivo con las chicas Porque una lo invita a su departamento donde tienen coito Y el ex consejero se ve más feliz que nunca Pero esa dicha no duraría tanto porque Jimbo como muchos cucufatos Piensa que sabe como los demás deben vivir sus vidas Así que secuestra a Maki para llevarlo a rehabilitación Y deja esas sustancias para ser otra vez el estresado hombre que era en un inicio Mientras tanto vemos que obligan a Kyle a darle información del destino de Ike Y lo encuentran como la pata de una mesa en un bar Así que vuelven a casa para comenzar con la ceremonia de circuncisión Un evento al que Kyle era indiferente porque no sentía que Ike era su hermano Pero el pequeño le recuerda todos los momentos vividos Y que la familia no solo es sanguínea sino son esas personas que están con nosotros en las buenas y en las malas Esto hace a Kyle quiera volver a proteger a su hermano para que no le corten el pito Pero ahí le explican lo que de verdad es la circuncisión No se lo vamos a cortar, será un piquetito para que se vea más grande Oh, eso no suena tan malo Sí, yo también quiero una circuncisión Entonces la ceremonia se realiza y Ike se vuelve a chalón Kyle aprende su lección y Carmen quiere aumentar unos centímetros su pito ¿Quieren venir a mi bris mañana? No puedes tener tu bris mañana porque mañana es el mío No, yo planeé el mío primero hippie Una mañana Garrison llega anunciando la que cree que será la noticia más triste e impactante En las jóvenes vidas de nuestros panitas Existe la posibilidad de que me despidan y nunca más les volveré a enseñar Sí, Stanley Estamos bien con eso Sí, no nos importa Y como les chupo un huevo Garrison prosigue diciendo que ahora deberé enseñarles más sobre la actualidad Por lo que dejará de tarea realizar un reportaje Así que arman los grupos y ponen a los cuatro amigos con Tweek Que tiene espamos nerviosos constantes Mañana tendrán que hacer un reporte oral ante todo el comité de South Park Y si no es genial y me hacen quedar mal El señor sombrero los va a bofetear Entonces los panitas comienzan a lanzar ideas para su reportaje Y Tweek propone hacerlo sobre los gnomos robacalzones que se llevan su ropa interior en las noches Obviamente no le creen una mierda Por lo que Tweek los invita a dormir en casa para probarles que dice la verdad Paralelamente vemos que el padre de Tweek es dueño de la cafetería de la ciudad Un negocio que se ha mantenido por generaciones Por ello cuando un ejecutivo llega para comprar su local Este se rehúsa Entonces lo amenazan con arruinar su negocio Levantando una franquicia de cafés populares Lo que preocupa al hombre que encuentre una esperanza Al oír que los chicos están haciendo un trabajo que será evaluado por el comité especial Así que les cuenta sobre el peligro en el que está su negocio Supongo que tendré que cerrar y vender a mi hijo Tweek como esclavo ¿Qué? ¿Esclavo? Entonces le dan café a nuestros panas para que se pongan a trabajar Aunque ellos no quieren hablar de problemas de las multinacionales contra los negocios pequeños No porque mucho texto Si no, esperen a comprobar el tema de los nobos mientras el café les hace efecto Si, eso es genial Totalmente, me siento sepa bien Pero la quería tanto, que daba igual Y a pesar de hacer la hora de los nobos, estos no llegan Quien sí llega es el papá de Tweek Que les ofrece un reportaje escrito por él sobre el tema de las multinacionales Que amenazan su negocio Algo que aceptan los panitas Y mientras les explica como debían exponer Los nobos entran a robar los calzones Tweek El problema es que solo él lo ve Y a la mañana siguiente, el grupo lee el trabajo frente al comité Este es nuestro reporte, creo Es obvio que ustedes ni siquiera escribieron eso Sin embargo, ese comité sí cree que ellos escribieron ese reportaje Por lo que felicitan a los chicos y al maestro que los inspiró Para declarar que harán todo lo posible En evitar que ese conglomerado arruine el negocio y una humilde familia Así que van a decirles que deberán llevar su caso hasta la alcaldesa Lo que deja patidifusa a la autoridad edil Cuando se entera de dónde proviene esa denuncia Garrizon, el tipo del títere Sí, debo decir Garrizon, quizás no sea tan idiota y loco como siempre digo que es Y obviamente no puede cerrar un negocio porque se le canten los huevos Así que proponen una votación para saber qué quiere el pueblo Y Garrizon amenaza a los muchachos con continuar con su mentira Porque sabe que no tienen la capacidad neuronal para haber escrito el reportaje Pero si se sabe la verdad, pueden despedirlo ahí también De esa manera, nuestros panas van a un noticiero Donde a pesar que el representante de la empresa da argumentos sólidos Es odiado por el público Todo lo contrario a los niños que defienden al débil Ahí vemos que comienza una campaña en televisión Para convencer al electorado de echar a la multinacional Lo que le parece genial al papá de Twitch Pero no tanto a su esposa Que no le parece moral usar a niños para impulsar propuestas políticas Como ciertas facciones conservadoras vienen haciendo hace años con el discurso ¿Quieren pensar en los niños? Ya la nueva cafetería se le levanta el pueblo Y ante la escasez de clientes Intentan convencer a los niños de consumir su bebida Lo que lo deja aún peor Pero su mayor problema está por venir Porque comienzan los preparativos para las elecciones Así que los muchachos deberán escribir un discurso de 5 minutos sobre las corporaciones Lo que los acojona porque será más trabajo que lo pidieron En ese momento, entran los novos a robar los calzones Y esta vez, si son vistos por nuestros panas ¡Malo! ¡Carmen! ¿Qué? ¿Por qué le pegas con un palo? ¡Pero míralo! ¡Es todo como... ¡Mírenlo! ¡Eso es todo! ¿Qué? ¡Eh! ¡Habló! Ahí el nuevo le dice que robar calzones es un gran negocio Lo que le interesa a nuestros amigos Porque podrán aprender más sobre este tema para escribir el discurso Así que lo llevan hasta su guarida Pero cuando le preguntan cómo funciona el negocio Pero cuando le preguntan cómo funciona el negocio Tienen menos respuestas que los tiburones Que aconsejan comprar 4 departamentos para hacerse millonarios Fase 1, colectar calzones Fase 2 Fase 3, ganancia Oh, entiendo No entiendes, culón Ahí por accidente aplastan a Kenny Pero no es importante porque deben aprender sobre sus adquisiciones corporativas Así que los nomos les explican a cambio de calzones Y nuestros panas salen a dar su discurso diciendo que las corporaciones son buenas Porque ayudan a que el mundo funcione Incluso la madre de Twig sale a hablar en contra de la campaña que realizaron Y que deben darle la oportunidad al café de la empresa Que es sumamente bueno a comparación del café de Twig que sabe a caca Entonces todos votan para que se puede quedar Y el empresario le ofrece trabajo al papá de Twig Gracias señor Postum Estaremos bien con el dinero que hagamos vendiendo a nuestro hijo como esclavo En el siguiente capítulo vemos que Shelly tiene varicela debido a una epidemia en jóvenes de la ciudad Ahí está en llega a visitar a su hermana Verá, mucha gente no sabe que la varicela es como una forma de herpes Oye, tienes herpes en la cara Calla, mocoso El doctor resalta la importancia que esta enfermedad le dé a tempranedad a las personas Para evitar problemas más graves Un dato que preocupa a las madres por lo que deciden mandar a todos a jugar con Kenny Que tiene varicela Todo esto sin decirle a sus hijos que ya de por si les rompen los huevos y en la casa de Kenny Porque es pobre y no hay ni verga que hacer Ni que comer tampoco porque solo le dan waffles congelados que no alcanzan para todos Ay carajo, ¿me están tomando el pelo? Oye, no se dice carajo en la mesa, mocoso Y por lo visto tampoco se come en la mesa En la mesa el padre Kenny le pregunta a Kyle por su padre ya que ambos eran amigos de jóvenes cuando trabajaban en una pizzería Pero se separaron cuando Gerald fue a la universidad ¿Y sabes por qué? Porque tu padre es judío Ah, yo oí eso No es por eso Stuart, es porque tú eres un retrasado alcohólico y él tenía sueños de no cenar waffles congelados Ya en la habitación los niños se preparan para dormir porque no hay nada más que hacer Y a la mañana siguiente nuestros panas se contagian de varicela Todo menos Kyle que sigue estando para sorpresa de sus padres Ahí el judío le pregunta a su padre por su amistad con el papá de Kenny y por qué ellos son pobres ¿Y por qué? Si son pobres, ¿por qué no le damos de nuestra comida? A zurdos de mierda Ahí el papá de Kyle le explica que debe haber gente pobre para que le sirva a la gente rica en tareas que a él no le gusta hacer Como llenar el tanque o traer comida Entonces, después de esas palabras Kyle es mandado a jugar nuevamente con Kenny por horas Para que se pueda contagiar ahora sí E incluso su madre le da ideas de juegos porque ellos ya se le acabaron Tengo un gran juego para ustedes y se llama Esputo ¿Qué es Esputo? Primero dejas que Kenny escupa en tu boca Luego tratas de tragar su saliva y decir Esputo al mismo tiempo ¡Puta que asco! Ahí las amigas hablan sobre la amistad de sus esposos y deciden reunirlos para ver si se hacen panas de nuevo Así que coordinan una salida a pescar solamente ellos dos Respiro ese aire fresco ¡Qué gran sábado! Los fines de semana son ricos Cuando estás desempleado no significa nada Y una vez pescando intentan recordar las anécdotas de niños Pero las diferencias, prejuicios y resentimiento de ambos Salen a flote generando que se agarren a piñas Por su parte, Stan andaba muy grave con su enfermedad porque tiene que ser hospitalizado E incluso el doctor les informa que deben mantener al pequeño en observación Mientras Carmen le pica hasta el orto por lo que deben usar una medicina para controlar el escosor Y a pesar del esfuerzo de Jaila su hijo es el único que no se ha contagiado aún Haciendo que Harrison aún tenga que trabajar Y como para que no se retrase el resto Deja de tarea hacer un ensayo de cómo mejorar el mundo Así que Kyle aprovecha para vertir todos los consejos que le dio su padre sobre las clases sociales Y cuando iba por un receso Escucha a su madre hablar sobre su plan para que se contagie de varicela Lo que descojona al judío que pierde el control Quería que te diera la varicela de pequeño Para ir a un hospital y esperar morir como están No Kyle, ven acá No te me acerques vieja loca Que él va corriendo a contarle están todos sobre el plan que ejecutaron contra ellos Y ambos van a buscar a Carmen para juntos y dar una venganza contra sus padres Así que buscan al chef para preguntarle qué son las herpes y cómo se contagian Esto porque Stan escuchó que la varicela era una especie de herpes Sin saber que las herpes que conoce el chef eran de índole sexual Por lo que le recomienda buscar una callejera que tenga esa enfermedad Y cuando la consiguen hacen que utilice todas las cosas de sus padres A todo esto los padres de Stan ven que su hijo no está en el hospital Y el doctor les comunica que es de suma urgencia suministrarle los antibióticos pronto De lo contrario podría perder la vida Y también vemos que Gerald llega de su día de pesca todo magullado Y encuentra el trabajo de su hijo que replica las ideas que él mismo dijo Y mi idea para mejorar el país es poner a los pobres en campamentos ¿Qué? Si los eliminamos solo quedarán los ricos y no habrá hambruna, pobreza ni desamparados Entonces se unen a la búsqueda de los pequeños encontrándolos justo después de que terminan con la meretriz Ahí se llevan Stan y Kai Kai enfermo de varicela donde los niños son atendidos Y sus padres llegan a visitarlos con las marcas del herpes en la cara De esa manera los padres aprenden la lección de no engañar a sus hijos Aunque sea por su bienestar Y Gerald se disculpa con la familia McCarty Porque entendió que no todos tenemos las mismas oportunidades para salir adelante Así todos terminan felices Una tarde nuestros panas veían el programa de David Irwin Un aventurero que le gusta desafiar a la naturaleza Este programa los hace querer imitar esas hazañas Así que se internan en las montañas y por accidente cae en un hoyo Felizmente el judío continúa con vida Así que sus amigos deben hacer una operación para rescatarlo Sin imaginar que ahí encontrarán a un hombre congelado Así que lo sacan pensando que le darían una recompensa Y en el camino salen los primeros problemas Porque Kai quiere llamarlo Steve Mientras Stan quiere llamarlo Gorak Un desacuerdo que irá creciendo Cuando les comuniquen que no le darán ni pinga de recompensa Sino la oportunidad de nombrarlo Congelar este cuerpo será muy delicado Tendremos que usar los métodos más avanzados Ahí van descubriendo que el hombre tiene ropa que estaba de modo en 1996 O sea, hace solo 3 años de que salió ese capítulo Por lo que no era de la época paleolítica tampoco Pero los medios de comunicación no dudan en bautizarlo como un nombre prehistórico Y no solo eso, sino que el man estaba vivo Pero no puede dejarlo morir Tal vez la muerte sea mejor que el impacto de adaptarse a nuestro tiempo Y a pesar que se comunicaba en perfecto castellano Los precedentes no lo entendían Por lo que llaman a los niños para que hagan de traductores Eh, hola Hola ¿Qué dijo? Dijo hola Muy interesante Y cuando se entera que estuvo congelado 3 años El hombre pierde el control Así que paran con la conversación Pero inicia una nueva discusión entre Kyle y Stein Que deciden reemplazarse entre ellos como mejores amigos por Carmen A todo esto, un equipo del gobierno llega para ofrecer su ayuda a Mephisto Que no tiene recursos para mantener a Steve Por lo que comienza a cobrar entradas para ver al hombre del año 1996 Que le habían hecho un Navidad acorde a su año para su comodidad ¿No se ve feliz ahí? No, para nada No te hablaba a ti, estúpido Sino a Carmen Yo también le hablaba a Carmen Caray, de pronto soy un éxito Y a pesar de estar de acuerdo en que no les gustaba como están tratando a su cavernícola La amistad ya está rota Porque ni con la pérdida de la vida de Kenny pueden unirse Entonces esa noche cada uno decide liberar al hombre en las cavernas por separado Pero sus discusiones por poco hacen que no puedan cumplir la misión Ahí ambos panas se retarán a una pelea de golpes Mientras Steve logra obtener su libertad para ir a los brazos de su esposa Que ya tiene otro marido Pero vamos, aquí somos deconstruidos Tenemos que ser empáticos con ella porque fueron 3 años sola ¿O no? Esperé tu regreso por 3 días Recuerdo esas noches frías de soledad Al cuarto día comprendí que tenía que continuar ¡Oh, terrible bitch! Y al man lo buscaron solo durante una tarde antes de rendirse Pero el hombre entiende la situación Pero le pide que por favor le dé asilo por un tiempo Ya que se encuentra confundido Sin embargo, la mujer se niega porque ahora tiene una nueva pareja con hijos de 8 y 13 años Te dejaré en paz ¿8 y 13? Esto es el hombre de rendirse, preferir volver a congelarse Pero Kyle llega a decirle que hay un lugar estancado en el tiempo Donde la gente se viste, actúa y escucha la misma música que él Esto es un rayo de esperanza que hace Steve querer seguir viviendo En ese mismo momento, las autoridades se dan cuenta que el cavernico no está Por lo que comienzan una búsqueda convocando al man de la TV Es la serpiente más venenosa de toda la región Lo que haré será sorprenderla y meterle un dedo pulgar en su ano Por su lado nuestros amigos llegan a la estación donde le consiguen un boleto a Steve Para comenzar su pelea y antes de irse al cavernícola Les dejo una reflexión sobre la amistad que en ese momento le chupa un huevo a los pibes Porque no dejan de pelear, al menos hasta que llegan los hombres a buscar a Steve Junto con ese hombre de la tele que le gusta penetrar todo lo que ve Fíjense en las pupilas de este hombre prehistórico Son señal de que la presa está aterrada y con razón Porque voy a meter mi dedo pulgar en su ano Y después de mucha pelea están por meterle el dedo al culo a Steve Que se salva cuando un helicóptero de rescate se pone en el camino del tren Causando un accidente que hace pensar a todos que el cavernícola había perdido la vida Pero en realidad seguía vivo porque logra robar el helicóptero para escapar Y toda esta experiencia hace Stan y Kylie amistarse para volver a ser amigos Porque Carmen es una mierda en ese trabajo Y lo que haré será sorprenderlo y embutirle mi pulgar en el... Una mañana Eric canta la canción Calzón Sucio de Alanis Morissette Que al ser escuchada por Chef nota que es la misma que él escribió años atrás Cuando estaba en el negocio de la música Entonces los niños animan a ir a la disquera para reclamar sus créditos Pero cuando se presentan con el productor los manda a cagar No veo el parecido entre esa canción y Calzón Sucio de Alanis Morissette ¿Qué? ¡Es la misma puta canción! Y no quedará en una mandada a la mierda sino que amenazan con denunciarlo para dejar como precedente Que ningún otro moco vuelva a querer rascar algo de dinero de las productoras musicales Así que van a juicio donde el papá de Kyle será el abogado de Chef Mientras que el abogado de la parte demandante será el mismo que defendió J. Simpson Y a pesar que Brofluski muestra que la canción tiene la misma letra de acordes No es argumento suficientemente fuerte contra la defensa Chewbacca Donde el Cochran divaga sobre la existencia del Wookiee y su participación en las películas de Star Wars Y toda esta confusión es suficiente para que el jurado declare culpable a Chef De intentar perjudicar a la disquera Por lo que es multado con 2 millones de dólares Que deberá pagar en menos de 24 horas o será encarcelado Y como no tiene el dinero comenzarán a llevarse Ahí los niños intentan animarlo con un baile que obviamente no anima una poronga al Chef Teniendo en cuenta su situación En ese momento el Chef le muestra a los chicos fotografías con muchos famosos que conoció Y cuando el productor intenta quitarle sus recuerdos Chef se emperra y se propone reunir el dinero Pero para contratar al abogado de O.J. Simpson para que lo defienda Así que se pone a putear con las mamás de todos en la ciudad Pero es un trabajo muy duro Por su parte los muchachos buscan a las estrellas que conocieron a Chef Y todas estas recuerdan al cocinero con cariño Por lo que compran los productos con los escenarios que venden nuestros amigos Y es que en el pasado Chef influyó fuertemente en las carreras de cada uno de ellos De esa manera juntan el dinero de las estrellas para volver justo cuando estaban por arrestar a Chef Podrán ver que reunimos como unos 95 dólares Y no alcanzamos nuestra meta de 2 millones ilustrada aquí Mientras el Chef había juntado tirándose a la mamá de Kyle Entre otras personas casi medio millón de dólares que el productor quiere apropiarse Ahí se llevan a nuestro padre a la cárcel poniendo triste a los niños que deciden hacer un festival Donde cobrarán por entrar para ver a Carmen haciendo su baile pelotudo Y obviamente nadie quiere esa mierda lo bueno que para su suerte las estrellas deciden unirse al festival Ya veo que tienen un escenario Es para ustedes A rocanrolear o algo así ¡Yupi! Para el lamentegar razón tendrá un problema porque luego de reemplazar al señor sombrero Por el señor ramita para ocultar el latente gusto por los hombres que tiene Comenzará a sufrir actividades extrañas porque su nuevo compañero es atacado Tiene quemaduras de tercer grado Dime a mi el niño Es una rama ¡Carajo! ¡No me hablen términos médicos! Y cuando se estaba recuperando Ve que el señor ramita se quiebra Por lo que decía llamar a la policía Aquí le entrega la foto del culpable Pero como el caso era tremenda boludez Se retira dejando solo Garrison con el culpable que estaba en el armario ¡Ah! ¡Señor sombrero! Entonces Garrison confronta al señor sombrero hasta la calle Enfrente de todo que decide intervenir y meterlo a preso Justo en la misma celda con Chef Que al compartirle su triángulo amoroso El cocinero le sugiere que puede tener un trastorno de personalidad Dividido en cada uno de esos personajes ¿No estará usted pensando en violarme aquí en esta celda? ¿Verdad Chef? ¡No Garrison! ¡Cállese! En ese momento un auto reviente el muro Y quien conduciera es el señor sombrero ¡What the fuck! Insertando dudas en Chef Si de verdad Garrison estaba loco O ese títer es si estaba vivo Entonces nuestro pan va al centro Donde se encuentra con el festival en su honor Para reunir el dinero Para pagar los honorarios del abogado ¡Va a esconder! ¡Va a esconder! ¡Oh Dios mío! ¡Oh si le arrancó la cabeza a Kenny! ¡Hijo de puta! Ahí vemos como Garrison se divide entre el amor de Ramita Y el señor sombrero eligiendo al último Y el concierto es bocoteado por el productor Pero toda esta muestra de amor y ayuda Hizo que el corazón del abogado crezca a tal punto Que se ofrece a defender a Chef gratis Y ganando el juicio a favor de nuestro pana No solo saliendo libre Sino ganando los créditos de las canciones Volver a lo más importante Es martes Y eso significa que mañana es día de espagueti ¡Yupi! Gracias por ver este video Y no me quiero ir Sin antes mandarle un saludo A dar a Alex A El Galaxia A José López A mi pana Josep A Lautaro Esquivel A Minigamer A Patpangu A Pugo Chiquito A mi brother Sebastián Y a Valentín Peralta Que fueron los primeros en comentar el video anterior Y gracias a todos los que comentan Likean y se suscriben Porque ayudan a crecer esta bonita comunidad Conmigo será hasta aquí Yo soy tu amigo César André Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!